Ay, tengo un problema. ¿Qué te pasa? Es que me están invitando a salir un apio y una cerveza. Y no sé qué hacer. Ya sé, sal con el apio de día y con la cerveza de noche. Por su mezcla de jugo de tomate con un toque de almeja, Clamato el original... Es sano, pero con...